En las últimas horas, la plenaria del Senado aprobó una ley que establece la protección a la salud y al medio ambiente, imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes del diésel. Las medidas temporales de pico y placa en ciudades como Bogotá no estarían surtiendo un efecto positivo para mejorar la calidad del aire. Por ello, la preocupación de los senadores por la contaminación que generan algunos combustibles. El proyecto busca mejorar la calidad del aire de los colombianos, reduciendo las partículas contaminantes que producen combustibles como el diésel y que atentan contra la salud. Esas emisiones que son dañinas y contaminantes porque emiten partículas que dañan los pulmones y que producen además enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Según lo aprobado, los combustibles que se utilizan en Colombia deberán acogerse a los estándares internacionales, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono. El resultado de mejorar el diésel es que los camiones, los buses, toda esa maquinaria pesada que realmente consume grandes cantidades del combustible, van a emitir menos CO2 y vamos a tener menos contaminación. Los senadores advirtieron que es urgente disminuir estas emisiones de gases, puesto que en Colombia, en 9 de cada 10 ciudades, se respira aire contaminado. Ya Bogotá, ya Medellín declararon alerta amarilla en materia de contaminación del aire en estas ciudades. Esta ya es una alarma para que nos pongamos serios de aquí en adelante para empezar a reemplazar los combustibles fósiles. La reducción de estos gases se aplicaría de manera progresiva durante los próximos 20 años. Este proyecto pasa a conciliación en el Senado y Cámara de Representantes y luego irá a sanción presidencial.